bueno amigos acá ya la tenemos esta es la lógica de carga del a 31 hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión voy a cambiar el sistema de carga la lógica de carga a este teléfono este es un samsung galaxy a 31 no me quiere cargar no nos carga ya conectamos cargador todo no carga yo ya sé que es el sistema de carga pero tienen que tener mucho cuidado porque en algunos teléfonos de esta serie toma la serie a lo que es a 10 a 20 a 30 toda esta serie y estos teléfonos se apagan de un momento a otro y pues uno piensa que es el sistema de carga o algo pero realmente no es así entonces primero verifiquen conectan un cargador que sea original y mantienen presionada la tecla de power la tienen hacia abajo y lo conectan que cuando no es el sistema de carga del prende listo entonces lo conectan le dan varias veces a la tecla y el prende si no es el sistema de carga pero pues en este yo ya sé que es la lógica de carga el sistema de carga que está dañado entonces lo vamos a cambiar bueno amigos acá ya la tenemos esta es la lógica de carga del a 31 y vean viene así viene el sistema de carga es tipo se viene por acá jack de los audífonos 3.5 micrófono este que está acá parceros no olviden verificar bien que si sea el sistema de carga que esté fallando para que después no vayan a cometer un error lo vayan a cambiar y no sea eso listo ya saben ya les dije conectan cargador le dan power varias veces un cargador original y si no es el sistema de carga él les va a prender bueno parceros lo voy a destapar para los que quieran ver el desarme total de este teléfono en la descripción del vídeo les voy a dejar un link para que lo vean yo ya tengo un vídeo de estos bueno le va a empezar a dar calor por este lado eso muchachos ya le hemos dado suficiente calor ahora con una uña guitarra que tengan la van a meter acá por la orilla van a levantar y con una tarjeta de póker o una radiografía la metiendo suavemente no le van a hacer duro y van cortando el pegante listo y lo voy cortando por esta parte tengan cuidado acá un flex mírelo bien no lo vayan a cortar no vayan a meter la tarjeta y lo vayan a cortar ya miramos bien como viene vamos a calentar más por este lado acá a la orilla del módulo de cámara le damos calor por acá viene pegante voy a meter esa palita para irlo levantando más fácil vean sale la tapa así ahora voy a quitar todos los tornillos como pueden ver esto viene completo no viene independiente empiezo a quitar tornillos amigos ya he retirado todos los tornillos ahora vamos a quitar el marco lo vamos a despegar pero primero que todo tienen que retirar la bandeja de sincar y de micro sd acá la tengo la retiró y se van a meter por toda la orilla del marco vean por este lado por donde está la unión no se van a meter por acá porque dañan el display entonces vean bien por donde me meto listo vean si alcanzan a ver bien y vamos a darle la vuelta por acá vamos dándole listo vean ahí va despegando vamos a levantarla lo voy a meter esta pinza por acá como pueden ver hay una pestañita aquí y nos faltaría por este lado listo vean sale este marco así y lo primero que vamos a hacer vamos a desconectar la batería la desconectamos para que no nos haga corto cuando toquemos algo por acá desconectamos este flex de acá nos desconectamos desconectamos el cable de la antena también desconectamos este flex que es el del lector de huella y por este lado de un tornillo lo retiramos y ahora si levantamos la lógica de carga veanla y vamos a colocar la nueva lógica ponemos otra vez el tornillito y vamos a conectar los flex conectamos el cable de la antena no se les vaya a olvidar conectar este cable por último conectamos la batería y ahora sí lo vamos a ensayar y su amigos como pueden ver ahí ya empieza a cargar la verdad la batería está muy descargada yo voy a dejar este vídeo hasta acá la verdad no voy a tapar todavía el teléfono porque tengo que ensayar lo que es señal el jack de los audífonos el micrófono lector de huella este teléfono no es mío y no me sé la contraseña no me la dejaron tengo que esperar a que venga el dueño y me la de para poder ensayar esto bueno parceros espero que este vídeo les haya gustado les haya servido y nos vemos en una próxima ocasión